que siempre se estén auxiliando a través de las redes sociales. Yo creo que es mucha la preocupación y por eso se hacen esas grandes redes donde todos están informando a sus vecinos, a sus familias, no pasen por aquí, no pasen por allá porque hay una situación de riesgo. Aquí la cuestión es que la autoridad, el gobierno del estado, reconozca que tenemos un problema grave de inseguridad y sean los primeros en informar al ciudadano para que no corran riesgos y no haya inocentes, que lamentablemente así es, por falta de información oficial.